Hola familias, en este vídeo les voy a enseñar los tres tipos de préstamos para comprar una trailer o para comprar una casa móvil, entonces no se vayan porque se va a poner buenísimo, ya estuve hablando acerca de cómo comprar una casa móvil y aquí les voy a poner el vídeo, así que vámonos rápido al tema de este vídeo y quiero que por favorcito le des suscribir al canal, eso te ayuda muchísimo a ti porque vas a seguir aprendiendo y recuerda que este canal es para que tú ahorres, ganes e inviertas en el mercado de bienes raíces, así que vámonos rapidito y lo primero que tenemos es el préstamo solamente para la trailer, o sea solamente para la casa móvil solita, sin terreno, sin donde ponerla, entonces solamente para eso, estos préstamos en inglés se llaman shadow, no tienes que saber el nombre del préstamo, nada más lo puse ahí para que tú sepas, entonces vamos a estar hablando de ese, vamos a estar hablando acerca del terreno y casa, ya hablé de este préstamo y te lo voy a poner aquí también para que tú, si quieres ver acerca de este préstamo solamente aquí te lo voy a poner, pero aquí lo voy a explicar también y por tercero te voy a estar hablando acerca del préstamo para casa, o sea los préstamos que ya cuando la trailer está establecida, está en su propio terreno y cuáles son los préstamos para comprar la trailer en estas condiciones, entonces se va a poner buenísimo y vámonos rápido al primero, el préstamo solo para trailer que se llama shadow, o sea el préstamo solamente para el cajón, si tú nada más quieres comprar el cajón y te lo quieres llevar a tu terreno o te lo quieres llevar a ponerlo en un parque de casas móviles, bueno ahí te lo puedes llevar y los requisitos son estos, necesitas dos años de ingresos, ahora esto es casi para todos los préstamos, las compañías quieren asegurarse de que tú ya tienes un historial de ingreso y eso les ayuda a ellos a comprobar de que tú vas a poder pagarles, lo segundo es te van a pedir también las formitas W2, la formita 1099 y algunos prestamistas, algunos préstamos te van a permitir entregar la carta de tu contador, esto es una carta que el contador va a redactar diciendo cuánto dinero ganas tú mensualmente y para eso tú le vas a tener que entregar las cuentas de banco a tu contador o le vas a tener que entregar todos los cheques que te han entregado cuando te pagan en efectivo o le vas a tener que comprobar cómo es que tú ganas el dinero, muy bien, lo próximo es de que el puntaje mínimo en las trailas y esto es buenísimo es menos que si quisieras comprar una casa, o sea en este tipo de préstamo los requisitos son menos puedes comprar una casa móvil hasta con 550 puntos, ahora quiero hacer un paréntesis, cuando hablo de casas móviles y trailas es lo mismo, las casas móviles es un nombre nuevo que le acaban de dar hace unos años pero antes de eso les decían trailas y por eso se quedó el nombre, ahora trailas pues se traduce de el término en inglés que decían trailers y donde estacionaban los trailers pues le decían trailer parks, entonces todo eso pues se traduce al español, entonces trailas y casas móviles es lo mismo, ahorita se dice casas móviles se oye más bonito, se oye más elegante pero es la misma casa, muy bien seguimos, el próximo punto en este préstamo te permiten tener deuda hasta el 57% de lo que tú ganas, por ejemplo si tú ganas, vamos a poner un ejemplo, tú ganas cinco mil, diez mil dólares, vamos a ponerlo así entre tu esposa y tú ganan diez mil dólares, voy a dar un número cerrado para que me entiendas, de esos diez mil dólares el 57% son cinco mil setecientos dólares, muy bien, esos cinco mil setecientos dólares es lo máximo que tú puedes deber a crédito, o sea que ahí en esos cinco mil setecientos deben entrar todos los pagos que tienes, por ejemplo el pago de las tarjetas de crédito, el pago de las trocas, el pago de los carros, el pago de la mueblería, el pago de las llantas, el pago del dentista y lo que te queda es lo que puedes usar para la casa, entonces si tienes cinco mil setecientos para gastar en crédito y tienes muchas deudas, pues entonces el préstamo va a ser muy chiquito y nada más vas a poder comprar una casa chiquita, pero si no tienes nada de deuda, pues vas a poder comprar una casa más grande, he visto que personas que ganan lo mismo, una compra una casa bien chiquita porque tiene muchas muchas deudas y otra persona compra una casa bien grande porque no tiene nada de deuda de deudas, entonces ya me entendiste que es lo que significa la deuda máxima y aproximadamente al 57%, ahora estos préstamos a veces los hacen las compañías de casas móviles, o sea que cuando tú llegas ahí a veces es una compañía muy grande y esta compañía tiene el dinero para financiarte estas casas móviles, cuando ellos te financian pues ellos pueden tener reglas muy diferentes y hay docenas y docenas de compañías, así que yo no te puedo decir exactamente que este número es el absoluto, ese puede cambiar porque hay muchísimos préstamos internos que dan las compañías que hacen estas casas móviles, pero para que te des una idea el 57% es una de las reglas para este tipo de préstamo si es que vas a un banco, lo segundo es lo siguiente es que aquí si te van a pedir un enganche aquí te van a pedir del 5 al 10% de enganche y pero lo bueno es de que puede ser dinero prestado, puede ser dinero claro ellos van a querer que tú les des una carta que ese dinero te lo regalaron, se tiene que ver como que se regala pero nosotros sabemos que lo podemos manejar de esa manera, muy bien estos préstamos no son de 30 años son más cortitos dependiendo a dónde vayas puede ser que sea de 10 pero normalmente es de 15 a 20 años puede ser que sea un poquito menos un poquito más dependiendo a dónde vayas y recuerda que hay docenas de compañías que dan estos tipos de préstamo y docenas de compañías que venden trailers, lo siguiente es de que no hay programas de cero enganche, estas trailers son muy similares a los carros, el gobierno no las regula mucho, el gobierno solamente regula la construcción de la casa pero en sí la casa o sea el cajón no está regulado por el gobierno entonces como no está regulado por el gobierno el gobierno no tiene ayudas para ese tipo de compras muy bien en esto lo buenísimo de esto es de que si califica para el número de lighting ahora a veces tú vas a llegar dependiendo el área a veces hay ciudades aquí en estados unidos donde no hay muchos hispanos y no saben el concepto del número de lighting entonces cuando ellos checan meten el número de lighting y lo checan como número de seguro social a veces no les no entra en el sistema pero a veces es muy fácil de así como te enseñó en el otro vídeo de cómo comprar casa móvil ahí les enseño cómo buscar las casas a veces cuando tú vas manejando por los lugares donde venden trailers hay letreros grandes que dicen itin welcome o el itin es bienvenido o compra sin papeles entonces ahí es donde está la oportunidad ahora otra de las cosas de este tipo de préstamo es de que lo que no me gusta este tipo de préstamo es de que hay que dar enganche la otra cosa es de que no hay programas de cero enganche la otra es de que el interés está más alto por ejemplo voy a poner un ejemplo y el interés no está en este nivel pero nada más voy a poner un ejemplo supongamos que el interés más bajo del mercado de un préstamo convencional fijo a 30 años está en el 3% supongamos que está ahí en el 3% bueno estos préstamos normalmente son un punto o dos puntos arriba o sea que si el más bajo está en el 3% este va a estar en el 4% o en el 5% entonces tú vas a pagar mucho más de interés por esto por este préstamo porque porque es más riesgo para los prestamistas ellos si saben dónde te vas a llevar la trailer pero después que la compran ellos no saben si tú vas a amarrar la trailer te la vas a llevar a otro lado entonces es un poquito riesgoso que tal si alguien compra una trailer allá en nueva york y de ahí se le ocurre y dice sabes que la me la voy a echar en el trailer y me la llevo para california bueno para comenzar el trailero no te la va a llevar así nada más ellos necesitan papeles para poder transportar ese vehículo esa esa casa pero esto sucede a veces y cuando eso sucede pues el banco pierde porque les pierden el rastro a las personas y por eso es de que el interés está más alto porque involucra un poquito más de riesgo para estas compañías de préstamo muy bien entonces está emocionadísimo estoy emocionadísimo desde de traerles este tema el préstamo número 2 que les tengo es el préstamo de terreno y casa ya hice otro vídeo que lo voy a poner aquí para que si tú quieres ver este préstamo nada más pues aquí dale clic y te va a llevar al vídeo bueno este préstamo te permite a ti comprar tu casa comprar la casa y comprar el terreno a la misma vez y te voy a explicar ahorita el proceso de este préstamo entonces los requisitos de este préstamo igual dos años de ingresos en este préstamo sólo aceptan w2 o 1099 o sea que ya sea que trabajas para una compañía o trabajas por tu puerta y reportas al final de año te van a pedir el mínimo 680 de puntaje de crédito te van a pedir que tu deuda esté máximo al 45 por ciento y ya te ya te expliqué lo que cómo funciona lo de la deuda te van a pedir de 5 a 10 por ciento de enganche a veces hay programas locales que van a tener un poquito menos de enganche pero ahí ya yo no sabría decirte porque son programas muy locales y normalmente esos programas están en los credit unions así que pregunta por ahí cuando vayas por la calle ve los anuncios a veces están los anuncios ahí donde dice construye tu casa con el 3% entonces normalmente estos préstamos son del 5 al 10 por ciento estos préstamos los puedes tú agarrar del 15 de 15 20 o 30 años en estos préstamos no hay programas de cero enganche por alguna razón el gobierno no se ha metido mucho en este tipo de préstamos y no hay esos programas que te ayuden a hacerlos porque la verdad es este préstamo es un poquito complicado y un poquito y un poquito largo para que se complete entonces en este préstamo pues tampoco hay de haití muy bien seguimos entonces con este el terreno y la casa entonces las reglas de este préstamo es de que no se permite para inversiones lo que significa que tú tienes que vivir en esa casa ahora algo que yo siempre les explico a mis clientes es después de que tú haces el cierre de la casa el banco no va a venir a checar que tú vivas en la casa no va a mandar ningún inspector pero legalmente tú tienes que vivir en la casa o sea que hay gente que hace el cierre y la empieza a rentar el banco no se va a dar cuenta ellos lo que les interesa es de que tú les des el pago de ahí en fuera ellos no andan investigando ni tienen tiempo de eso pero legalmente tú tienes que vivir ahí y lo próximo es el terreno tiene que ser residencial o sea cuando tú compres el terreno tienes que buscar un terreno residencial y el banco pues obviamente va a revisar eso y la constructora va a revisar eso también pero cuando andes buscando para que no pierdas el tiempo lo primero que tienes que preguntar si el terreno es residencial en este tipo de préstamos tiene que ser una casa modular una casa manufacturada o una casa mobile home que es de lo que estamos hablando ahora si es una mobile home tiene que ser mínimo una doble wide entonces si tú quieres este préstamo tienes que comprar mínimo una doble wide estos no aplica para la single wide o sea double wide es la casa de dos secciones que está más ancha y single wide es solamente una casa delgadita que es larga 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 y este y es y es solamente una una sección muy bien entonces seguimos la estructura tiene que ser permanente o sea hay unas reglas que sin que hablan acerca de la estructura o sea que para comenzar debe de tener una fundación permanente eso significa que debe tener postes de cemento enterrados en la tierra esos postes los ponen ahí los anivelan arriba de esos postes van unos barrotes de madera que aproximadamente son de 4 4 por 6 o 4 por 8 y desde arriba de eso van a asentar la casa aparte de eso deben de tener unos 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 cables o unas placas de metal que amarran la casa con el cemento o sea que esas placas de metal son como unas unas tiras largas de metal que amarran la casa deben de estar todo alrededor de la casa por si viene algún tornado por si viene algún viento fuerte la casa no se vaya a voltear entonces eso es a lo que nos referimos con la fundación con la estructura permanente y la fundación de permanente no te preocupes mucho de las reglas lo único que tienes que hacer es decirle a la persona que te está ayudando y vendiendo la la casa móvil que por favorcito tú quieres que la casa sea establecida con las reglas de cal que califican para este préstamo muy bien y ellos van a saber y ellos ya saben que tú estás agarrando ese tipo de terreno y ese tipo de de préstamo ahora el préstamo mínimos para este préstamo son de 200 mil dólares aproximadamente esto varía dependiendo el área donde estás por ejemplo si estás en california lo mejor es un poquito más alto si estás en la florida a lo mejor es un poquito más bajo dependiendo dónde estás van a ser los límites de este préstamo seguimos y ahora seguimos con este préstamo que este préstamo es uno de los que más me gusta con el proceso y unos tips para que tú sepas qué hacer cuando agarres este préstamo para comenzar necesitas un realtor porque porque este préstamo es un poquito complicado necesitas el terreno necesitas la traila necesitas el prestamista necesitas la constructora necesitas quien te va a armar ciertas cosas es un son varias cosas que tienes tú que juntar y tú no tienes los contactos suficientes para poder conectarte y armar todas las piezas entonces el realtor te va a llevar con el préstamo buscar el préstamo o sea que tú lo que le vas a decir al realtor es oye ayúdame a conseguir un prestamista que tenga este préstamo que se llama home and land así se dice en inglés casa y tierra dile que te consiga un prestamista que tenga este programa y ya el realtor te va a llevar con el préstamo después el préstamo como ellos hacen muchos tipos de préstamos de esos ellos ya saben qué constructoras construyen ellos a lo mejor te van a dar una lista de 3 4 de 10 constructoras que hacen esto y ya vas con la constructora ahí en la constructora te van a dar instrucciones y vas a ir a buscar el terreno ahí donde te va a ayudar el realtor y también he hecho vídeos acerca de eso así que ves a mi canal ve todos los vídeos bueno son bastantes vídeos así que estarías unos dos o tres días viendo puro vídeo pero escoge los que más te convengan a ti acerca de lo que tú quieres hacer y ve los vídeos para que aprendas yo te enseño reglas yo te enseño procesos yo te enseño los requisitos te enseño todo 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 para que tú estés bien armado bien armada y puedas comprar efectivamente después de esto sigue entrar en contrato con el dueño ahí vas a entrar en contrato tú con el dueño y aproximadamente vas a estar en contrato unos 60 días alrededor de 60 días y durante esos 60 días van a suceder dos cosas el prestamista va a empezar a procesar el préstamo para darte la aprobación final y la constructora va a hacer todo el análisis para ver si el terreno de verdad sirve para construir la casa entonces esas dos cosas suceden después de esto pues van a procesar bueno van a procesar el préstamo después de eso sigue el cierre ahí en el cierre se cierra el préstamo y tu préstamo se abre lo que significa que ya al próximo mes oa los dos meses ya tienes que empezar a dar los pagos y la construcción se arranca y va a tardar aproximadamente de cinco a siete meses una casa móvil es mucho más fácil de instalarla porque solamente tienen que preparar el terreno hacer la fundación preparar la plomería preparar la electricidad preparar la fosa séptica y después ya traen la casa en una perdón en dos tres o cuatro secciones la arman la instalan y ya quedó tu casa entonces es rápido el proceso algunos constructores a lo mejor se tardan cuatro meses pero normalmente es aproximadamente desde unos yo diría unos cinco a siete meses para construir esta casa y bueno después de que cierras el negocio pues empieza la construcción y puedes ver los vídeos que tengo acerca de cómo construir tu casa y el proceso de la construcción muy bien entonces vamos a hablar ahora del préstamo número tres para comprar una trailer para comprar una casa móvil y estos préstamos antes de que pongan la presentación estos préstamos esto cuando vas a comprar una casa de estas ya significa que es una casa o sea significa que ya está en su propio terreno este préstamo ya son los préstamos para casas lo que significa que cuando una persona compra una doble white y la instala en su propio terreno y nunca la vuelve a mover esa trailer esa casa móvil ya es considerada una casa establecida y una casa establecida ya es un producto del mercado o sea que ya se puede revender fácilmente y recuerda que aquí en eeuu todos los casi todos los que tenemos casa tenemos préstamos en las casas no las compramos al contado entonces cuando como no las compramos el contado casi todas las casas tienen un préstamo amarrado a la casa lo que significa que si tu casa no se puede financiar va a ser casi imposible que la vendas va a ser muy muy difícil la vas a tener que vender muy muy barata para que te la compre pero si tu casa califica para un préstamo entonces va a ser fácil de que la vendas porque hay muchísimos compradores y la mayoría de los compradores pedimos préstamos para las casas entonces si tú quieres comprar una una trailer a una casa móvil ya establecida este es el tipo de préstamos son los tipos de préstamos que te pueden ayudar el primero es el préstamo convencional y ya te voy a poner aquí la lista de vídeos que he hecho de todos estos préstamos que te voy a mencionar esa lista tiene el préstamo convencional y no te lo puedo explicar porque me alargaría unas tres horas explicándote todos estos préstamos tenemos también el préstamo fche que es un préstamo del gobierno el préstamo convencional es un préstamo donde tú haces trato directamente con el banco no hay ayudas si hay ayudas pero no el gobierno no se mete en esto el préstamo fche es un préstamo que el gobierno lo respalda o sea que ellos el gobierno te ayuda para que califiques para más y para que puedas comprar una casa más grande el el préstamo vie es el préstamo militar o sea que si tú serviste en la guerra si tú eres militar tienes derecho a este préstamo y este préstamo es cero enganche y tiene el interés más bajo aún más que el convencional después de eso tenemos el préstamo USDA este préstamo es cero enganche no tienes que pagar nada de enganche pero la restricción es de que este préstamo yo le digo el préstamo rural porque este préstamo solamente es para afuera de la ciudad y ahí en la lista que te puse aquí de los vídeos tú puedes ver los requisitos de esto y te enseño cómo buscar el mapa y te enseño cómo buscar a ver si tú si tu área califica para este tipo de préstamo tenemos el préstamo ITIN puedes comprar préstamo con ITIN para las casas y tengo también una lista de vídeos para préstamos con el ITIN así que los puedes ver y también tenemos el préstamo non conforming el préstamo non conforming es para gente que no tiene crédito gente que tiene muchos problemas con el crédito y necesitan alguien que les preste dinero ahora estos préstamos ya comenzando con el ITIN el non conforming ya los intereses van a estar más altos y los enganches van a estar más altos así que ya son unos préstamos menos convenientes el que más te conviene es el convencional la gente con puntajes de crédito arriba de 800 gente que están bien establecida gente que tú los ves bien prósperos y que piensas que su vida es perfecta tienen préstamos convencionales de ahí siguen los FHA de ahí siguen los los VA conozco gente militar que prefieren los convencionales por muchas razones y lo explico en los vídeos en fin seguimos con el último préstamo es el préstamo temporal ese es el préstamo hard money loan este préstamo es diseñado para que tú compres una casa la remodeles y la vendas más cara y hagas negocio este es más que nada para los inversionistas pero mis clientes lo han utilizado como lo han utilizado por ejemplo te voy a dar el último ejemplo que sucedió le estaba ayudando a una clienta a construir su casa empezó a construir y pasó la aplicación del préstamo y todo estaba bien bueno pasaron siete meses y cuando empezaron a revisar los documentos para el préstamo ya no calificó entonces ella quería mucho esta casa porque ya tenía mucha ganancia fue cuando durante el COVID que ganaron mucho valor las casas entonces lo que ella lo que le le pidió el interés va a ser más alto pero usted va a poder tener su casa y tener esa ganancia entonces esta esta clienta optó por este préstamo le dieron un interés muy alto le pidieron mucho de enganche pero dos o tres meses después ya tenía todo listo para refinanciar y ahora sí agarró su préstamo convencional con el interés bien bajo y ahora ya está bien bien feliz muy bien entonces familias esto son los tres préstamos para que tú compres tu trailer espero que hayas aprendido muchísimo hay muchísima más información te voy a seguir trayendo vídeos acerca de las trailers de las casas móviles te voy a seguir trayendo vídeos acerca de cómo comprar casa y voy a seguir trayendo de cómo invertir etcétera etcétera así quiero que por favorcito le des suscribir al canal y nos vemos en el próximo vídeo que no se te olvide ver la descripción del vídeo donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa como el curso completo de cómo comprar tu casa donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre también de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre que tal te caerían mil dos mil o tres mil dólares en el día del cierre pues en este curso te enseño todo eso y mucho mucho más de principio a fin en la descripción del vídeo también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito aplicar por el préstamo refinanciar el préstamo y mucho mucho más saludos vámonos a la descripción del vídeo y nos vemos también en el próximo vídeo hasta luego